Ayer les mostramos cómo un amigo de Juan Gabriel, Ana Tambriz, expresó su molestia contra Joaquín Muñoz en plena conferencia de prensa. Según Joaquín, esta actitud hizo mucho, mucho mal al Divo de Juárez. Lugo de que este miércoles 24 de abril, Ana Tambriz irrumpiera en la conferencia de prensa de Joaquín Muñoz, ex colaborador de Juan Gabriel, para pedirle dejar de mentir sobre que el Divo de Juárez está vivo y que lo dejará descansar en paz, es Muñoz quien reveló que ya tuvo respuesta por parte del intérprete Amor Eterno acerca de todo lo sucedido en rueda de prensa. Mira, esta mañana estaba hablando yo con Juan Gabriel, entonces él está muy molesto con este señor, Ana Tambriz, porque dice que él se cuelga de la fama de él, él anda buscando cámaras únicamente a la sombra de él y me dijo que lo desmintiera, que él nunca ha sido su amigo, que él trae un periódico viejo de hace más de 40 años, de una fotografía que se tomó en Acapulco, eso es todo, pero que él para nada es su amigo. Incluso hace ver que Juan Gabriel nunca hizo una canción para a Natan, tal y como él lo mencionó. Se dio cuenta de que dijo a Natan que le había hecho una canción que es la rosa roja y que porque se ponía acá en la rosa, en la cabeza, eso dice que está loco, que está loco, que él no va a andar perdiendo el tiempo con jotas baratas. Joaquín reveló que Juan Gabriel seguirá escondido y solamente se mostrará a través de una fotografía, por lo que ella también tuvo que cambiar su lugar de residencia. No quiere medios, él ya me lo dijo bien clarito, dice no quiero medios, va a aparecer con el señor que lo va a sacar y de ahí la fotografía se va a difundir. Lo están yendo a buscar mucho, hay un bancarros que no son de ahí, y como él siempre está vigilando todo, además hay alguien en la calle que está viendo lo que pasa y le están comunicando a él. Juan Gabriel está vivo, señor, está vivo y está cerquita de aquí de donde estamos nosotros, ¿ok? Ya lo trajo a la Ciudad de México. Ya está, aquí está cerca. ¡Guau! Ya está, fíjate, ya dejó Morelos, ya está aquí en México. Mira. Usted cuando salga este fin de semana, atentito, a ver, volteando de un lado para otro, en una vez encontraste Juan Gabriel. Te puedo decir una cosa, hasta me atrevo a decir de que a lo mejor es tanto el arrepentimiento que trae o el cargo de conciencia que trae Joaquín Muñoz, que a lo mejor una dinámica del perdón hacia él mismo por lo que pasó con Juan Gabriel, por el daño que le hizo, a lo mejor eso viene a terminar con esta situación que está en su cabeza. Es como que una forma de sanarse. Yo creo que sí, que es una situación en la que le está carcomiendo el arrepentimiento y no sabe cómo salir de esta situación. Pero también como lo decíamos ayer, en verdad, él sí cree esta fantasía, sí lo cree. Entonces también mientras, tenga micrófonos frente a él, él nos seguirá diciendo. Esto da acuerdo contigo. Mira, este, es que el niño no tiene la culpa, sino que lo hizo. Compadre, ¿para qué le damos también entrevistas a este señor? Oye, y dice, está loco, ¿y tú qué horas traes Joaquín? ¿Tú qué onda? Y hoy, hoy en la mañana, estuvo Cepillín en San El Sol, entonces en el pasillito, donde desayunamos y demás, ahí me agarró Cepillín, está vivo Juan Gabriel. Está vivo. Cepillín. ¿Cepillín dice eso? Cepillín. ¿Por? Es más, ¿por qué no nos vamos a...? Vayan a buscarlo, está aquí a la hora, que venga tantito, por favor. Ya dicen a Juan Gabriel. Espérame, espérame. Dice él, Cepillín, que como Juan Gabriel no pagaba, como Juan Gabriel no pagaba impuestos, decidió, el gobierno, después de la presentación, lo agarraron así, vengase para acá, entonces no tengo con qué pagar, entonces hasta el muerto, y el gobierno de Estados Unidos lo desapareció, y que lo tienen escondido, según Cepillín, a ver si está todavía Cepillín aquí. ya a ver dónde anda, que se lo traigan, no, no, no. No, pues ya que te, es que ya no sé qué decir, la verdad, yo me quedo callado. Mi Cepillín yo creí que estaba de acuerdo, fíjate. Oye, recuerda, va a venir a bronquetear. No, que se lo digo, lo quiero, lo quiero, sí, pero no puede ser eso. Recuerda, aparte, sus hijos le creen. Ay, no. Sus hijos, estaban sus dos hijos, y nomás hacían la cabecita, cuando él hablaba. Te quiero, Cepillín. Yo también Cepillín. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.